La secuela de Streets of Rage dejó una huella imborrable entre los cegueros de los años 90 y se ganó a pulso su merecido y respetado lugar dentro del género del yo contra el barrio gracias a un apartado visual y jugable absolutamente potenciado en un cartucho de 16 megas que superaba y con creces al juego original con el que debutó esta saga. Para el tercer asalto callejero de la franquicia se destinó un cartucho de 24 megas que albergó un programa con un acabado visual más refinado, volvían los finales múltiples, los niveles eran más largos y contaban con elementos con los que interactuar y como no, Streets of Rage 3 también llegó con ciertas novedades jugables. La base del gameplay era la misma que vimos en el juego anterior pero en esta ocasión todos los personajes ganaron en agilidad ya que podían correr mientras que en Streets of Rage 2 era una habilidad solo disponible para skate y además se podía rodar verticalmente con un útil movimiento que servía para esquivar ataques. Se añadió un medidor de potencia que una vez lleno permitía a los jugadores realizar ataques especiales sin la necesidad de pagar el peaje de una pequeña porción de la barra de salud por emplearlos y se podía potenciar el movimiento Blitz, aquel golpe que se realizaba al correr o pulsando dos veces en el control pad en la misma dirección más la tecla de ataque si se superaba cierta puntuación. Finalmente las armas tenían un límite de usos y algunas se podían emplear de manera particular con según que personaje. Los golpes eran menos contundentes que en los anteriores juegos a lo que había que sumar enemigos más agresivos, más rápidos, con mayor variedad de ataques, podían recoger armas o incluso ítems de salud y en algunos casos empleaban técnicas cooperativas para hacer frente al jugador. Todo esto se tradujo en un juego con una jugabilidad más dinámica y un reto realmente desafiante, ya que hasta un pequeño grupo de macarras de medio pelo podían ponernos contra las cuerdas fácilmente si nos despistábamos y bajábamos la guardia. Para Streets of Rage 3 la cantidad del roster de personajes se mantendría en 4 héroes. A los clásicos Axel y Blazed volvería a unirse Skate, mientras que la nueva incorporación se encarnó en el Dr. Thun, un poderoso cíborg de armas tomar que empleaba potentes ataques y hasta golpes eléctricos con los que dar buena cuenta de aquellos pobres infelices que se cruzaban en su camino. La historia del juego nos relataba como el líder del sindicato, Mr. X, pese a haber sido derrotado dos veces, fundó una compañía de investigación conocida como RoboSci Corporation, que servía como tapadera para sus actividades delictivas. El mejor experto en robótica del mundo, el Dr. Dam, se encuentra al frente de una operación para crear cíborgs de un aspecto tan real que puedan llegar a suplantar a importantes personalidades y oficiales de la ciudad. De modo que el sindicato sería quien ejercería el verdadero control sobre la metrópoli. Con aquel complot en marcha, Mr. X había colocado estratégicamente por toda la urbe una serie de dispositivos explosivos para mantener a la policía ocupada mientras se comenzaba a insertar a los suplantadores cibernéticos. Otro científico implicado en la investigación, el Dr. Zam, víctima de uno de los experimentos del sindicato, descubrió el auténtico propósito de la organización criminal y, consciente de la gravedad de la situación, contactó con Blazed, quien no dudaría en pedir ayuda a sus viejos amigos. Axel volvería a poner sus puños a trabajar para destruir al sindicato y Adam, comprometido con el cuerpo de policía que hacía frente a las múltiples amenazas de bombas, envió a su hermano Skate, ya curtido y experimentado en las peleas callejeras. El sindicato, por su parte, contó con nuevas incorporaciones en sus filas, como las que estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde encontramos macarras, una fémina discotequera, bizarradas como un siniestro payaso acompañado de un canguro, o hasta una suerte de hombre de negro trajeado que empleaba armas de fuego, mientras que algunos pandilleros y otros rufianes clásicos volvían, como los Ninja, Electra y su inseparable látigo, el rollizo Bongo, Jet, el enérgico Shiba, las temidas gemelas expertas en artes marciales o los peligrosos motoristas. Al igual que ocurría con Streets of Rage 2, en esta tercera parte teníamos una buena variedad de escenarios, algunos hasta con pasajes ocultos, pero lo mejor de todo era que volvía aquella interactividad con trampas u otros elementos que estaban más presentes en el primer juego y que fue algo que echamos en falta en su secuela. El primer nivel nos llevaba a recorrer una suerte de zona portuaria, donde nos encontrábamos con nuevos enemigos, como el pistolero vestido de negro, y a reencontrarnos con viejos conocidos, como el horondo Big Ben, los temerarios motoristas o Electra, y el remate del nivel llegaba con un cara a cara con un rostro bien conocido, Shiba, el que fue guardaespaldas de Mr. X, aguardaba como jefe final de fase. El segundo stage se presentaba como el clásico nivel callejero nocturno, donde las vías eran atravesadas por motoristas a toda velocidad dispuestos a arrollarnos, y tenía lugar un bizarro combate contra un payaso un tanto creepy que venía acompañado de un canguro boxeador llamado Rho. Bichillo, que si era perdonado y solo derrotábamos a su dueño, se añadía al elenco de personajes seleccionables, aunque también podía desbloquearse mediante un truco. Tras atravesar una sección discotequera poblada de efectos de luces y de la peor calaña, nos reencontrábamos con las gemelas más puñeteras del primer Streets of Rage, Mona y Lisa, que fueron el último escoyo antes de luchar contra Mr. X en aquel cartucho, y que en esta tercera parte volvían como jefes de nivel, aunque con los humos más bajados. Enfrentarnos a estas acróbatas expertas en artes marciales no se nos llevaba a atragantar ni a prolongar tanto y de aquella tediosísima manera como en el primer juego. Además, que al fin tenían su propio sprite y no un burdo cambio de paleta del de Blazed. El tercer nivel era una zona de construcción que no dejaba ni un segundo de respiro, con enemigos que salían de todas partes, pesados bidones que se precipitaban sobre nosotros, y por fin volvían esas cavidades por donde lanzara a los enemigos, lo que generaba una sádica satisfacción. La parte más intensa del nivel era aquella persecución de un bulldozer que trataba de hacernos papilla mientras huíamos abriéndonos paso a puño limpio entre los numerosos obstáculos sembrados por todo el escenario. Después, simplemente podíamos relajarnos practicando el lanzamiento de macarra olímpico desde una plataforma móvil hasta que la tensión volvía con un enfrentamiento contra el clon cibernético de Axel. El siguiente stage arrancaba en unas vías ferroviarias con maquinaria que se desplazaba por las mismas y que había que evitar a toda costa para mantener de una pieza nuestro personaje. Conforme avanzábamos, una legión de ninjas salía a nuestro encuentro tratando de pararnos los pies, hasta encontrarnos con Yamato, un poderoso jefe final con aspecto de samurái y que empleaba técnicas como la multiplicación para plantarnos caras en un interesante duelo. Abrirnos paso hasta la nueva guarida del sindicato no era precisamente tarea fácil, ya que auténticas oleadas de enemigos salían a interceptarnos y nos asaltaban en el clásico ascensor que ascendía hasta las dependencias donde se encontraba aparentemente Mr. X, con un enfrentamiento idéntico al de los anteriores juegos, pero con la sorpresa de que aquel rufián no era más que un avatar sintético del líder del sindicato. El próximo movimiento de los héroes era localizar y rescatar al jefe de policía de la ciudad, que había sido secuestrado por el sindicato. Aquí aparecían unos nuevos enemigos, unos robots centinelas que parecían estar inspirados en el ED-209 del mítico film ochentero de Robocop, y el nivel se desarrollaba en una tensa cuenta atrás para llevar a cabo el rescate, que según su desenlace, el juego tomaba un rumbo u otro. Si la cuenta atrás llegaba a cero, un gas letal comenzaba a llenar las estancias. Independientemente de si el jefe de policía sobrevivía o no, teníamos que enfrentarnos a Jet, el friki de la mochila propulsora que retornaba de Streets of Rage 2 luciendo un nuevo diseño. Si no habíamos conseguido salvar al rehén, nos dirigíamos al ayuntamiento de la ciudad, con unos primeros pasos que ofrecían una estampa que recordaba inmediatamente a las vistas exteriores de la fachada norte de la Casa Blanca, la residencia oficial y centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. Cuando accedíamos al edificio, nos encontrábamos con que un impostor estaba suplantando al jefe de policía, y al revelar su identidad, para nuestro asombro, se trataba de Shiba, quien plantaba batalla con una resistencia más feroz que en el primer encuentro al inicio del juego. Una vez derrotado, podíamos contemplar uno de los finales malos del juego. Si habíamos logrado rescatar al jefe de policía con vida, debíamos atravesar un bosque plagado de trampas y enemigos para llegar a las instalaciones secretas donde se estaban realizando los nefastos experimentos del Dr. Dam y produciendo a los cíborgs. Las clásicas cintas transportadoras de los niveles industriales se volvían a emplear en este complicado stage atestado de enemigos, tanto de carne y hueso como sintéticos. Finalmente, podíamos ponerle cara al Dr. Dam, un auténtico científico loco que se valía de la maquinaria de las instalaciones para tratar de derrotarnos, pero aquel puñado de instrumentos no era obstáculo alguno para la ira de nuestros puños. Con Dam derrotado, descubríamos que Mr. X había logrado sobrevivir como un cerebro en un contenedor que le ofrecía soporte vital dentro de una sala de control desde donde había trazado todo el complot que tenía la ciudad en jaque. Mr. X ponía en marcha su último movimiento activando un enorme robot que ejercía de jefe final del juego y que resultaba un durísimo enemigo gracias a sus poderosos golpes o ataques que incluían pequeños misiles. Los saltos con patada y los supermovimientos eran claves para destruir al engendro mecánico a tiempo ya que una cuenta atrás iba a configurar la conclusión de la aventura. Si no conseguíamos derrotar a tiempo al robot, los héroes escapaban, la fábrica resultaba destruida y Mr. X por fin muerto, pero la ciudad quedaba marcada por la detonación de los numerosos explosivos que los fieles al sindicato habían colocado por toda la urbe, causando una vasta destrucción y numerosas muertes de inocentes. Por el contrario, si destruíamos al robot dentro del límite de tiempo, conseguíamos no solo acabar de una vez por todas con Mr. X y hacer volar por los aires la planta industrial, también se conseguía desactivar las bombas y se salvaba a la ciudad. Con respecto a la beta del juego, cabe señalar que tuvimos retratos diferentes para los personajes en la pantalla de selección. Incluso en esta captura podemos contemplar a Ro, pero con el nombre de Khan. Se dice que se realizó un reciclaje técnico de Streets of Rage 2 para esta tercera entrega. Incluso en este pantallazo vemos que, además de toparnos con un aspecto algo distinto para Zan, junto con su barra de vida podemos encontrar el retrato de Max. Por supuesto, los famosísimos niveles de conducción que se mostraron en algunas previews del juego ofrecidas por los medios especializados hicieron que los fans se las frotaran, las manos, fantaseando con cómo serían aquellas pantallas conduciendo una moto. En la versión final, aunque hay restos de contenido eliminado en la ROM del juego japonés, no existen estos niveles, que para desconsuelo de todos parece ser que fueron descartados por problemas técnicos y jugables. Al frente del apartado sonoro volvimos a tener a Yuzo Koshiro como principal responsable de la banda sonora del juego, contando una vez más con la colaboración de Motohiro Kawashima. La influencia tomada para la elaboración de la BSO de Streets of Rage 3 provino del Hard Tecno, que comenzó a hacerse muy popular en los clubs nocturnos durante el desarrollo del programa. Para crear los temas del juego, Koshiro elaboró lo que él llamó Sistema de Composición Automatizado, una herramienta capaz de producir frenéticos ritmos de tecno, dando lugar a sonidos experimentales generados de manera automática. El resultado no tuvo la misma unanimidad que encontramos con los soundtracks de los anteriores cartuchos, pues fue una banda sonora que generó división entre los jugadores, ya que, mientras a algunos les resultaba muy estimulante, a otros aquellos compases no hacían más que taladrarles los tímpanos hasta dejarles el cerebro como un flan tras una sesión de juego. Las diferencias entre la versión japonesa y la occidental fueron muy acusadas. Para empezar, la historia del juego adquiría mayor escala en el cartucho nipón. El juego arrancaba introduciendo un nuevo elemento con un alto poder explosivo llamado Rakushin, descubierto por un tal Dr. Gilbert, que llegaría a resultar ser la verdadera identidad del Dr. Thumb. Aquel hallazgo fue empleado para devastar una ciudad provocando la muerte de miles de personas. Al mismo tiempo, un general llamado Iván Petrov había desaparecido y se descubriría que Mr. X era el responsable y que planeaba emplear el Rakushin para comenzar una guerra a nivel global. Como vemos, la trama era bien distinta a lo que encontramos en la versión occidental. En los niveles, esto se tradujo en detalles como que, en lugar de rescatar al jefe de policía en el cartucho japonés, se trataba del general Petrov, mientras que el stage, donde vemos aquel edificio blanco que se supone el ayuntamiento en la ciudad de Streets of Rage 3, en Bernacol 3, era, a todas luces, la Casa Blanca. Los colores de los trajes de los personajes, con excepción de Zan, fueron alterados como podemos ver en estas imágenes. Así, Blaze ya no lucía su característico vestido rojo y la ropa de Axel adquirió unos tonos que concordaban con los de la vestimenta de Adam en el primer Streets of Rage. Las voces también fueron cambiadas para el lanzamiento occidental. Por ejemplo, Axel ya no gritaba aquello de Grand Upper, y en su lugar voceaba Bear Knuckle. ¡Bear Knuckle! ¡Bear Knuckle! Aunque Sega siempre trató de diferenciarse de Nintendo, mostrándose como una compañía más transgresora y gamberra, recordemos la gran jugada que se marcó con Mortal Kombat. Resultó controvertida la decisión de eliminar de un plumazo al personaje de Asht, un subjefe del primer nivel del juego, de una evidente inclinación sexual que se mostraba embutido en una indumentaria de cuero. En la versión japonesa del juego, puede ser seleccionable mediante truco, mientras que Sega consideró que Asht era demasiado atrevido para el mercado occidental. Otro tijeretazo de censura se aplicó en la indumentaria de las mozas. Aunque bueno, más que recortar, en realidad, lo que se hizo fue cubrir a los enemigos femeninos para que no dejaran a la vista lo que se consideró un exceso de carne. Incluso esta imagen de Blazed fue alterada para cubrir más su pecho. Mientras que en la carátula japonesa del juego podíamos ver al cuarteto protagonista, en la norteamericana no aparecía Skate, pero sí el canguro boxeador, mientras que en el box art europeo únicamente se mostraba al Dr. Zan y a Blazed. Esta ilustración tiene su historia, pues fue empleada por el magazine Mean Machines y le gustó tanto a Sega Europa que se hizo con ella y la usó como carátula de Streets of Rage 3 para el viejo continente. La tercera entrega de Streets of Rage llegaría a ver la luz posteriormente en sistemas iOS, PC, Xbox Live Arcade, la consola virtual de Nintendo, se incluiría en el recopilatorio de Sega Mega Drive Ultimate Collection y aparecería como extra en Sonic James Collection en su versión japonesa para la consola cúbica de Nintendo y PS2. Este fue el último episodio de Streets of Rage, aunque Sega tuvo intención de seguir con la purga callejera de Macarras en sistemas posteriores a Mega Drive. Kour, bien conocida la era de los 32-bit, gracias a las bondades de la señorita Lara Croft, planteó lo que iba a ser una nueva entrega de Streets of Rage adaptada a la fiebre poligonal, pero debido a las desavenencias con Sega, ya que Kour deseaba convertir aquello en un título multiplataforma, aquel proyecto se convertiría en lo que conocimos como Fighting Force. Años después, durante la breve pero radiante vida de Dreamcast, se pretendió traer de vuelta a Streets of Rage contando con el equipo original, siendo un programa totalmente elaborado en tres dimensiones y con un llamativo modo en primera persona. Sin embargo, Sega no estaba convencida del éxito de aquel proyecto y, una vez más, Streets of Rage volvió a guardarse en el baúl de las sagas olvidadas. El último intento de traer de vuelta a este clásico fue una propuesta tridimensional a cargo de Rufián Games, autores de Crackdown 2, que igualmente no caló en la compañía del puerco espín azul. Hay que destacar que Streets of Rage ha contado y cuenta con una importante comunidad de seguidores, y que justamente la creación de juegos elaborados por los fans ha mantenido encendida la llama de las calles de la ira. Podemos encontrar runs modificadas que introducen a personajes de otros universos, como el Caballero Oscuro o a Cody de Final Fight, mientras tenemos bizarradas que fusionan Streets of Rage con las calles de Silent Hill, y debemos destacar fan games como Streets of Rage Remake, Streets of Rage 4 HD, o Streets of Rage Silent Storm, entre otros tantos. Elaborar Streets of Rage 3 no fue fácil para SEGA, especialmente tras el gran salto dado desde la primera entrega hasta una secuela absolutamente magistral. Era evidente que la construcción del tercer cartucho debía hacerse en base a la jugabilidad de Streets of Rage 2, pero con la precaución de no alterar en demasía o jugar erróneamente con los ingredientes del nuevo programa. Es posible que, si Streets of Rage 3 hubiera sido la continuación directa del original de 1991, lo hubiéramos visto con otros ojos. Cambios jugables como la mayor variedad de ataques y movimientos, o la compatibilidad con el mando de seis botones, fueron un acierto, pero la versión alterada lanzada fuera de Japón, con recortes, adulteraciones, una dificultad más elevada, no tenían cabida, mientras que por otra parte, la nueva atmósfera del juego con canguros boxeadores, ciborgs, robots, no despertaba las mismas sensaciones que los anteriores títulos, y ya el remate, de una banda sonora que era difícil de asimilar en su época, fueron máculas que empañaron el resultado final, aunque con todas, Streets of Rage 3, sigue siendo uno de los mejores cartuchos del género del yo contra el barrio que podemos conectar en nuestra Mega Drive.